desde aquí comenzamos la grabación de la subida a la torreta forestal esa caseta que se ve ahí arriba que es una torreta y vamos subiendo un poco por una pista bastante ancha que la han arreglado eso antes estaba fatal lleno de piedras pero ahora pueden subir coches y hay un poquito más adelante empieza el cemento ha sido una lástima porque nos acabamos de cruzar con un ciclista que ha dicho me ha dicho que haya subido arriba del todo y ya me gustaría haberlo visto como sube por aquí porque esto hay un desnivel hay un desnivel aquí brutal no sé si se va a apreciar con la cámara pero de la marinera la subida que tenemos no sé lo que voy a tratar es corta es corta pero se puede llegar a hacer interminable además desde la última vez que grabé en el desvío hacia la propiedad particular desde esa misma casa hay una subida exageradísima una senda muy parecida a esta de desnivel pero senda con piedras árboles cruzados fijaros esto es la pista se han puesto aquí una vallita para que nos agarremos ojo eh los gemelos se empiezan a ensanchar y a calentarse ojo que que no exagero eh y yo llevo ya un tiempo que salgo muy a menudo a la montaña y ya estoy bastante acostumbrado a subir de todo subidas largas duras difíciles aquí hemos dado una curva parece que suaviza un poco pero es mentira no lo creáis mira ahora que me viene lo iba a hacer más tarde pero voy a aprovechar para mandar un saludo a mis excompañeros y amigos a la vez de simulación GTS una escudería del juego virtual Gran Turismo Sport en el que he estado casi dos años ahí y ya lo he tenido que dejar por problemas físicos primero tuve una infartitis plantar hago un inciso ahí está la torreta seguimos subiendo vamos 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 continúa simulación GTS ahí estamos vamos chavales primero voy a saludar a Power a Power Racing Málaga aunque vive en Madrid que se pasa de vez en cuando por los vídeos y la verdad es que me alegra me alegra leerte Power cuando quieras te vienes a Valencia y hacemos una rutita y luego nos vamos a comer que te invito yo venga y a Macongero también que el otro día me puso otro comentario que decía que le relajaban los vídeos sí sí vente aquí ya verás el relax me cago en la mano otro saludo a mi compañero de entrenamiento Escalde vamos ese madrileño padre de familia pobrecillo pobrecillo lo que te espera a Rubén GPR 125 un saludo que creo que vivís en la línea de la Concepción al lado de Gibraltar y a Deniz Spadeniz ese árbitro que va camino de los mundiales aunque ahora con el lío de fútbol no sé no sé cómo va a andar la cosa hay más gente pero la sangre ahora mismo no me deja pensar tenemos más gente ahí los de DSC Pacman Pacman y los otros dos ahora no me acuerdo los nombres pero saludos mira aquí tenemos la gente que está comiendo voy a cortar y luego seguimos con los saludos bueno cortamos cuando lleguemos aquí bueno ahí está la torre muy buenas que aproveche estáis saliendo de la televisión ¿no?